¡Muy bien! ¡Bienvenido! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Estamos! ¡Muy bien! ¡Ahora te quería! ¡Muy bien! ¡Ya estamos! Estamos en condiciones de hacer también una reforma tributaria, como las que nos gustan hacer. Ahora vamos a bajar los impuestos. Ahora vamos a bajar los impuestos precisamente a los que también menos capacidad económica tienen, que son los primeros que van a recibir el impacto positivo de la bajada de impuestos. Pero vamos a bajar los impuestos a todos, a todos los contribuyentes. Todos lo vamos a anotar el 1 de enero del año 2015, todos. Y no vamos a subir impuestos para compensar esa bajada, porque no lo necesitamos hacer, porque el escenario económico está mejorando, porque está mejorando la recaudación que viene precisamente de todos los contribuyentes, pero también la recaudación que viene de pequeña y miana empresa y de autónomos en España, porque está funcionando con eficacia la lucha contra el fraude. Por eso, ahora podemos hacer una reforma tributaria que baje los impuestos a todos. Y lo volveremos a hacer con equidad. Bajará proporcionalmente más los impuestos a los que menos capacidad económica tienen, puesto que en nuestro proyecto político, nuestra forma de gobernar es atender especialmente a aquellos que más lo necesitan. La afiliación a la subida social está creciendo, está creciendo en nuestro país. Ya lo hizo por primera vez en el mes de febrero desde el año 2007. Ya lo había hecho a finales del año pasado en términos desestacionalizados, en diciembre. Es la primera vez que con una evolución económica tan corta hay creación neta de empleo en España. La primera vez que nos ocurre. Y eso tiene que ver mucho con los cambios que se están produciendo y con las reformas estructurales que estamos produciendo, motivando en España. Pero lo importante es que cada vez haya más empleo. Y eso está ocurriendo. Está ocurriendo contra pronóstico. Y eso es lo que está llamando la atención poderosamente de todos los análisis que dentro y fuera de España se hacen sobre nuestra situación social. Y, por tanto, sobre nuestra situación económica general. Primero, afiliación a la seguridad social. Segundo, recaudación tributaria. La recaudación tributaria está mejorando. Está, por primera vez, mejorando la recaudación de pymes y autónomos. Por primera vez desde el comienzo de la crisis del año 2007. Otro gran indicador. Son gente que está pagando el IVA. Son gente que están pagando los pagos fraccionados del IRPF. Por tanto, son gente que se está moviendo. Que tiene más actividad. No viene tampoco de ningún indicador de estimación indirecta. Están pagando impuestos. Y estar pagando impuestos es importante. Porque de esa manera ayudan a salir de la crisis económica. Y mejoran también la situación de las finanzas públicas de todos los españoles. Y ayudan a financiar los servicios públicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!